La Baja Una lágrima no basta pa' expresarme Y su brillo relució porque escapó Me ayudaron a empacar una maleta Mas no vieron que la muerte entre las ropas se escondió De la puerta me lloraron mis hermanos Y los niños despidieron a papá Cada lágrima que brota de sus ojos En mis hombros son cadenas que cada vez pesan mal Yo no hubiera recorrido este camino Por favor mi Dios déjame regresar Ahora prefiero tener hambre en mi casa Y sufrir junto a mis hijos Esta sede me va a matar Dame fuerzas pa' apoderar otro paso Los pies ya me comenzaron a fallar Mi piel se pegó en la poa de los alambres Huyendo de una patrulla que me vino a corretear Como la ve mi gente Cuantas almas se han quedado en ese intento Y cuantas balas han matado la ilusión Cuantas madres se han quedado sin aliento Y el desierto se convierte en un panteón Es que le tose en la alfombra del desierto Porque nadie nunca lo vino a buscar Y esas almas que recorren nunca han muerto Porque no se dieron cuenta que no pudieron llegar Veo las luces de aquel lado americano Con el último rezo yo lo logré Parecía que Dios me traiba de la mano Parecía que había logrado aquel sueño que empecé Un ranchero que traiba algo entre sus manos A pedirle un vaso de agua me acerqué Mis hijos, mi esposa, mi ama y mis hermanos Me pasaron por la mente con los tiros que escuché Yo no hubiera recorrido este camino Por favor Dios dame chance de volver Ya no duelen las heridas en mi cuerpo Ya no siento ese cansancio Ya tampoco tengo sed Ya no duelen las heridas en mi cuerpo Ya no siento ese cansancio Ya tampoco tengo sed Ya no siento ese cansancio